¡Hola Estereotubers! ¿Cómo están? Yo feliz y contenta por no encontrar una vez con ustedes otra vez en este video. Yo soy... ¡Diavis! Por si es la primera vez que voy a visitar mi videos o te encuentras por aquí, por mi canal, que se yo, por lo tanto te invito a que si aún no te has suscrito a mi canal, todavía no eres parte de la familia de los Estereotubers, pues fácil y sencillo. ¡Vaya idea! A este botoncito que te he dado. Y usted se suscribe inmediatamente, ella forma parte de esta familia. Yo estoy muy, 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 muy contenta porque yo he hecho un video súper loco. Yo... Yo estuve en el patio de la casa de mi mamá, entonces fui a una tienda y vi estas bolitas que son chiquititititica y crecen muchísimo, que se llaman... ¡Oh! ¿Viste? Yo no sabía que se llamaba eso. ¡Sí! ¡No! Entonces, la íbamos a comprar para echarle algunos arreglos morales que íbamos a hacer porque esto, usted lo echa en etapa y crece muchísimo, como si fueran bolitos de gelatina, hermosos, de muchísimo color rojo, blanco, azul, amarillo, hasta en negra. Entonces yo encontré unos paquetes bien grandes que tenían como unos 20 mil y otras tenía 30 mil, entonces son 50 mil bolitas. Y yo dije, ¡Oh! Pero yo tengo que bañarme en todo esto porque me puse a investigar y eso sirve como spa relajante y todo esto. Hay incluso unos aparatos que se usan que son para los pies, que te dan unos pasajes de hormis y que eso es una cosa que tú te subes y te bajas y una cosa increíblemente increíble. Entonces yo tomé una piscina de las sobranitas mías y la llené de agua y ahí empecé a echar todas las bolitas, todas las bolitas y en 8 horas aproximadamente, pero yo creo que fue como 24 que yo le di. Sí, porque yo la puse como a las 3 de la tarde y al otro día fue que me fui a bañar. Sí, vamos a suponer que decimos 24 horas, estas bolitas crecieron como el 4 y triple, no sé, 4 y triple, no sé qué es, pero estas bolitas eran las tini, 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 tica, y crecieron como de este, no, como no sé, como no, pues, como de este tamaño, así, así, como más o menos así, ay, ay, más o menos fue que crecieron. La cuestión y el asunto es, mis amiguitas, que entonces yo tomé y me bañé en todo esto, me lanzé en una, ui, y esto fue una experiencia sumamente fenomenal, es un video loco, porque, que, 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 fue como muy raro, pero yo disfruté muchísimo, 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 muchísimo en hacerlo, que yo quise compartirlo con todos ustedes de este baño de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.